Vamos a hacer un resumencito de lo que vimos ayer Y continuamos con el tema de hoy Bueno, ayer hicimos Como un repaso Sobre los elementos De los que son las vistas De Fiori y UI5 Donde especificamos Que, bueno, tenemos tres elementos Con el que Podemos proponer vistas, ¿no? Tenemos la página, que es el elemento más básico De las vistas De Zapui5 El Fiori Tenemos los que son los layout, que es como una estructura básica Que compone cabecera, contenido Y footer, y tenemos los floor plans Que son ya como plantillas Más avanzadas, donde a esta estructura Se le agregan por defecto Algunos controles En este caso, vimos Tres de los floor plans Que existen Tenemos el work list Tenemos el list report Este El work list Y el object page Hay otros dos más Que en realidad muy rara vez se usan Que son el Overview page Que, bueno, creo que lo vimos ayer un poco Ya es como un poco más complejo De mucha información ¿No? Gráficos Y compone muchas cosas Y tenemos el analytical Analytical page Que ya es como más temas De De indicadores Gráficos Ya esos son más temas Más de consulta ¿No? Para tomar decisiones Esto, mira En la experiencia que yo tengo Muy rara vez me ha tocado trabajar Con estos dos floor plans Pero es importante que sepa que existan Igualito Este Los más importantes Son los del work list El object page Y el list report Que son los que Frecuentemente se usan De manera más reiterativa ¿No? Este ¿Qué más vimos? Bueno, vimos unos detallitos Allí en la parte De De la URL Para que supieran Como una información adicional Y lo que vamos a continuar viendo hoy Son temas de recomendaciones Pero ya un poco más de recomendaciones A nivel de desarrollo Lo otro era un poco más Lo que vimos previamente Era un poco más para Para darle informaciones A ustedes Para que tuvieran criterio A la hora de plantear Una aplicación De De que tuvieran La información necesaria Para que sepan De repente Si van a trabajar con floor plan De repente ¿Cuándo puedes usar un work list? ¿Cuándo puedes usar un list report? Habíamos acordado Que bueno Una de los De las banderitas Que se nos va a levantar Para saber ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Es que si vamos a manejar Una gran cantidad De registros Y de casualidad También Aparte de esta gran cantidad De registros El usuario necesita ubicar Por medio de filtros Alguna información De esa cantidad de registros Bien sea un registro O una serie de registros Eso nos indica Que el floor plan Que quizás Pueda estar más apropiado A ese requerimiento Sería el de El de list report Si tengo como registros Si tengo como registros Que van ahí Como desapareciendo De alguna manera No desapareciendo Pero digamos que van Van cambiando Estatus Y son limitados La cantidad de registros Y yo no necesito filtrar Ni nada de eso Este generalmente Se usa cuando Te necesitas ejecutar Una acción Sobre alguno De estos registros Entonces el que quizás Nos pudiera ayudar allí Sería el de Word list Correcto Y bueno Y el object page En ambos casos Es como si yo necesito Que en alguno De esos registros Necesito como Ver más detalles Porque no me cabe La información En la tabla Porque son demasiadas Columnas Yo navegaría De la vista principal Del word list O del list report A un object page Donde puedo colocar Una gran cantidad De información Que me pueda ayudar A ver como el detalle ¿No? Como vemos aquí El object page Digamos que de un registro Por ejemplo El lead pencil Tenemos toda esta información Que puede desplegar Y que no puede Y que no vemos Que quepa en una tabla Porque es demasiada información También eso es otra cosa Importante allí Que cuando vean Que es mucha información Evaluar Que no todo A veces se puede mostrar En una tabla Porque se puede poner Muy pesada la aplicación Y eso es parte De lo que De los criterios Que vamos a ver ahorita En esta parte Del taller Entonces fíjense Que una de las cosas Súper importantes Que tenemos que tomar En cuenta A la hora De trabajar En UI5 O Fiori Es el rendimiento De las aplicaciones Como se sabe Las aplicaciones web Pueden presentar Problemas de performance Ubicar la causa Del problema Puede ser una tarea Que requiera mucho tiempo Y mucha paciencia Para ayudar a evitar Y resolver problemas De rendimiento En el app Acá hay algunas prácticas Que el equipo De SAP Fiori Ha detectado Y que recomienda Las aplicaciones SAP UI5 Son básicamente Archivos JavaScript Enviados a un cliente Por medio de un servidor E interpretadas Por el explorador Teniendo esto en cuenta No solamente El código De la aplicación Es el que puede causar Rendimiento lento Frecuentemente resulta Por ejemplo Que la configuración Está incorrecta O las redes Pueden estar lentas O el servidor pesado Pueden también Tener una fuerte Impacto En el rendimiento De una aplicación Teniendo esto en cuenta Se explicará Algunos de los problemas Más comunes Que impactan El rendimiento O sea No es simplemente Temas de código A veces el código Nos lo optimizamos Tenemos control de eso Pero también Tenemos que estar pendientes De muchos elementos Externos Que están involucrados En el desarrollo web Y hay que estar pendiente Con eso Y hay que saber Por dónde podemos Detectar eso Entonces fíjense Una de las recomendaciones Es cargar el SAPUI 5 En el Content Delivery Network No CDN Para asegurar Que todos los recursos De SAPUI 5 Se han entregado Con la más baja latencia Posible En el escenario De SAP Business Technology Platform Se pueden cargar Los recursos Desde el Content Delivery Network Especificar la versión De UI 5 Es uno de los requerimientos Según la documentación Del SAPUI 5 Se recomienda esta práctica Por tanto Solo mantener ese DN Así me fíjense Esta URL Si la abrimos Vamos a abrirla A ver si me deja abrirla Con un clic O la copia y la pego Él me va a llevar a esto Obviamente esto No me importa Lo que dice aquí Como tal Pero lo que quiere decir Que esta URL Me está apuntando A las librerías Del SAPUI 5 No a la librería Del SAPUI 5 Ya Es como el punto de entrada De ese montón De controles Todas esas cosas Que estamos usando Tablas Botones La layout Todo eso Está contenido acá Entonces Esta URL Que por defecto Cuando creamos Una aplicación Es la que va a colocar Ella por lo general Está apuntando A la última versión Del SAPUI 5 Entonces si Entramos aquí En nuestra aplicación Vamos a entrar A la aplicación Disculpen Por aquí Vamos a entrar A nuestra aplicación Si vemos En nuestra aplicación Yo usé esta Si entramos En el web app Y vamos a Index HTML Aquí Vamos a ver Que En el CRC Está apuntando A A esta A esta ruta A veces esta ruta Hay que modificarla Por lo general Ahorita está apuntando En Result Porque estamos Estamos Desplegando En el Cloud Foundry Pero fácilmente Yo puedo agarrar Y hacer lo siguiente Ojo No estoy diciendo Que lo hagan Simplemente que esto Sería como el equivalente A esta A esta A esta ruta Si yo estoy trabajando Digamos que yo no voy a Desplegar en el En el BTP En el Cloud Foundry Yo tendría que usar Esta ruta Y esta ruta Me va a apuntar Al CDN Del SAP UI5 Pero Hay un detalle Esta ruta Está apuntando siempre A la última versión Del UI5 Entonces vamos a ver Que nos dice La recomendación Fíjense Que Esta URL Apuntar a la última versión De la librería Solo para referencia Y Pruebas Las aplicaciones En productivo Deberían especificar La versión Por ejemplo Fíjense que aquí tenemos Esta que apunta A la última Pero están recomendando Que usted agarre Y seleccione Alguna versión Que usted considere Ok Y la congele ¿Por qué? Y me pasó Una vez En un proyecto El proyecto Todas las aplicaciones Las teníamos así Y resultó Que en algún momento Y puede pasar El servidor De esta última De esta última versión Empezó a fallar No recuerdo Porque creo que Estos servidores Con esta librería A nivel mundial No es que existe Un solo servidor Y ese servidor Lo consume todo el mundo No De repente Puede que exista Un servidor En Estados Unidos Que tiene esta Esta librería Y de repente Que existe uno No sé En España Y uno en China Por decir una cosa Y si percibimos Que una de las aplicaciones Empezó a fallar Y lo raro Era que Algunos clientes Algunos usuarios Les funcionaba una aplicación Y otros no Con el tiempo Averiguamos Que quizás Por detrás Eso es algo Que no controlamos Este que apunta Directamente A la última versión Puede agarrar Y puede consultar El servidor De Estados Unidos Y de repente Viene otra persona Y por detrás Porque eso no es algo Que controlamos Y es lo que sospechamos Que pasó Estaba consultando Con el servidor De España Y resulta que El servidor de España Había una librería Que estaba corrupta Y de Estados Unidos Estaba funcionando Entonces ¿Qué pasaba? Yo abría mi aplicación Y por detrás Eso como les digo No es algo Que yo controlo Eso es algo Que maneja por detrás Las rutas Este Que estaba consumiendo Por ejemplo En Estados Unidos Me funcionaba mi aplicación Pero por detrás Una persona Que estaba abriendo Y por detrás Le apuntaba A la España Que tenía La librería dañada Este No le abría la aplicación Entonces Nos vimos Estábamos leyendo La documentación Y recomendaban Que en un ambiente productivo Usted debe tener Congelada Su versión Igualito Con esto Puede suceder eso Pero aparte Aparte Este caso Muy puntual Y muy raro Que puede suceder Este Tú no sabes Si la última versión Que vaya a salir Es compatible Con algún código Que tú estás haciendo Entonces Para asegurar Estabilidad De lo que tú Estás trabajando Usted llega Cuando Ahorita cuando Están en prueba Pueden probar Con la última versión Vamos a suponer Que ya decían Ya listo Esta es la versión Definitiva Vamos a ponerla Productivo Tenemos que especificar La versión Del UI5 Que vamos a usar Entonces fíjense Que en este ejemplo Podemos ver Que se está usando Se está apuntando A la versión 1.117.1 De la librería Se recomienda Tener la versión Fija De UI5 Esto asegura Que la librería Se mantenga Consistente Y compatible Para la configuración Del proyecto A ver si me acuerdo Cuál es la URL Donde podemos ver La versión De los UI5 Para que Para que vean Algo que es Súper importante Y que les puede ayudar A tener criterio A la hora de elegir Una versión Ahorita precisamente Me tocó Actualizar La versión De De un proyecto Y fíjense Le voy a decir El criterio Le voy a dar por aquí Esta URL Vénganla Porque a nivel general Es muy útil Tenerla Esto no es algo Que va a revisar Todos los días Pero si es importante Cuando planteen Un proyecto Está revisando Esto ¿Qué hace Esta 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 URL Esta URL Te dice Cuáles son las versiones De SAPUI5 Que tiene Y su estatus De mantenimiento Entonces fíjense Que aquí tenemos Que tenemos un montón De versiones Y aquí tenemos Otras versiones Estas son para El Business Platform Technology Y este es a nivel general En el caso Del proyecto Donde se está trabajando Yo no estaba Desplegando Las aplicaciones En BTP Sino que la estaba Corriendo En el servidor Entonces Para ese caso Yo me vine Para acá Y resultó Que la versión Que yo tenía Ya Ellos la van Eliminando Hay que estar Muy pendiente Ellos eliminan La versión Cuando queda obsoleta Entonces vimos Que nos estaban Entrando Las aplicaciones Y vinimos para acá Y efectivamente Ya esa Ya esa versión Estaba desplegada Entonces ¿Qué es lo que hicimos Nosotros? Llegamos y vemos Ah bueno Estas son las aplicaciones Que están ahorita Estas son las versiones De la librería Que están activas Entonces Fíjense Que aquí Él tiene Como más o menos El final Del mantenimiento Y el final Del mantenimiento En Cloud Provisional Entonces Este Este si no me equivoco Pues está equivocado Aquí es cuando ya Se va Chao La borran Por decir de alguna manera Y aquí es cuando Finalizan el mantenimiento Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre este y este? Es que En este caso La librería Va a seguir En el servidor Solo que ya No va a tener Actualizaciones Y de repente La versión Uno 120.99 Tiene un Un fallo Y ya se cumplió Este tiempo Del 2030 Por decir alguna cosa Ya después Del 2030 Me imagino Que debe ser Diciembre De 31 de diciembre De 2030 Y ya pasó El primero de enero Ya ese error No lo van a corregir Ahí no va a haber Más actualización Y mantenimiento De esta versión De Luis 5 ¿No? Entonces Vamos a suponer Que yo Tengo que Digamos que Pasó lo que me pasó A mí Ya llegó el tiempo Y se borraron O dejaron de hacer De mantenimiento A la versión Que yo quiero Entonces bueno Yo lo que Tomaría en cuenta Es que veo aquí La fecha Y veo cuál es la que Tiene mayor tiempo De De mantenimiento ¿No? Igual entonces Hay que estar pendiente Aquí dice 2030 Porque está pendiente También de De esto frecuentemente A veces uno se olvida Porque es algo que Como les digo No lo revisan En el día a día Pero si hay que estar pendiente Entonces yo en lo particular Trabajaría con esta versión Para actualizar ahorita No agarraría Estas de aquí arriba Porque fíjate Ni siquiera tienen Tienen Este es el año que viene Y este este año Ya deja de De tener mantenimiento De repente Con el tiempo Ellos van a seguir Agregando versiones Y van a seguir agregando Actualizaciones De nuevas versiones Del Luis 5 No, pero en este momento Yo elegiría este Porque tiene bastante Tiempo de mantenimiento Y tengo hasta el 2031 Para que esa librería Me la Me la borre Y lo mismo Viene para acá Es el tema de Pero esta va a ser Como la versión Del SAP Business Application Student Disculpen Del BTP Business Technology Platform Aquí te dicen Hasta dónde vas a tener Mantenimiento ¿No? Estas que están determinadas Que todavía no tienen No tienen No tienen Una fecha específica Entonces fíjense Que aquí Si está como más Apretadito la cosa ¿No? Hasta el año que viene Entonces yo diría Que si tenemos Aplicaciones Desplegadas En En el BTP Si tenemos que Estar pendientes Con esto Lo único que sí veo Es que muy rara vez Se hace que no Tienen como más Más atención A las versiones Como con más detalle Entonces Cuando planteen Un proyecto Lo primero que Lo primerito Que tienen que viajar Con qué versión Vamos a trabajar Entonces Yo primero Pueden trabajar Ahorita con la última No pueden empezar A programar A desarrollar Con la última Pero ya cuando Vayan a pasar productivo Y les recomiendo Que si son muchas Aplicaciones Todas tengan el mismo La misma versión De UI5 Este Evalúen esta tablita Para que tengan La información De bueno Esta va a tener Va a tener Como de momento Va a tener Como 6 años De mantenimiento Y 7 años De provisionamiento En el servidor Igualito Si ustedes ven Que sale otra Que tiene más tiempo Y lo evalúan Y la aprueba Y funciona Bueno La podemos Actualizar Entonces bueno Es una fuerza Importante Que tienen que considerar Para cambiar de versión Simplemente ¿Se actualiza O hay que No Simplemente De nuevo Fíjate Fíjate Nada más Lo que haces Es que tú agarras Acá Vamos a hacerlo Aquí con esto Es sencillo Esto es bueno Que es sencillo No es algo complejo Ya les digo Venimos para acá Así tal cual Como les dije Venimos al Index HTML Fíjense que acá Acá estaba así ¿Cierto? Yo lo que llego Es que bueno Yo puedo colocarlo así Y aquí colocaría La versión En este caso Esta es una Que quedó ahí vieja Hace tiempo Vamos a colocarle La de la tablita Vamos para acá Esta Le colocamos aquí Y le siempre Emplazamos acá Ahí está Y con cuidado aquí Que quede todo bien Pero si no les puede dar Y ya Ahí quedó actualizado No estoy seguro Vamos a hacer una cosa No estoy seguro Si esto también Funciona Si esto está así No estoy seguro Si ustedes colocan Aquí así Y ya quedaría Como con la versión Congelada ¿No? Tendríamos que probar Lo que pasa es que Ahorita estaba probando Y no me está actualizando El deploy ¿No? Pero habría que probar Si así también Congelamos la versión Pero no habría ningún problema En que lo hagan así Que lo hagan como Como lo comenté ahorita Así Colocando la versión Que tenemos aquí Y le colocamos Esto A la final Bueno A la final Esto está apuntando A una librería arriba ¿No? En un servidor Entonces No me editaría Como gran cosa Lo único que sí les digo Que estén pendientes Es que cuando cambien la versión Prueben que toda La funcionalidad De su aplicación Porque no vaya a ser Que algún patch Algún patch Algún ajuste Alguna actualización Cambie la manera En la que están Consumiendo algo O se esté comportando De alguna manera Su aplicación Entonces Eso sí les diría Que es importante A la final Es rapidito El cambio de una línea Pero sí verifican Que todo quedó funcionando Cuando lo hagan ¿Sí? Me estoy dando cuenta Que no No iniciaste la conversación La perdón La grabación Ay sí Disculpen Voy a Sí Gracias por recordármelo Voy a hacer un resumen Para que quede grabado Lo que hablamos hasta ahorita ¿Les parecen? Por si viene algún compañero Que no entro Gracias por recordármelo Ajá Papi Aquí Bueno Estamos hablando Igual Dígame Para que no Para que no haya Tanta complicación Para subir A la vida Igual Porque emergencia Te pido ayuda Pero yo voy a hacer un resumen Así rapidito Ah bueno Como estábamos hablando Cuando estamos desarrollando A nivel de De entorno Un entorno web Tenemos que estar muy pendiente Con el tema de rendimiento De las aplicaciones Este Ya que Ahí dependen No solamente Lo que estemos programando Sino cosas externas Tales como El comportamiento del servidor Este El tema de De la La latencia De la red El ancho de banda La Incluyéndose También tal tema De que si tu programa Es algo muy pesado Dentro del código También te va a afectar El Tu rendimiento ¿No? Entonces Aquí lo que vamos a ver En esta parte De El taller Es que Vamos a ver Unas pocas recomendaciones Para poder ver Cómo lidiar con eso Y prevenirlo Y Cómo Este Podemos a veces Detectar Quizás Alguno de estos De estos comportamientos Entonces Como les había comentado Ahorita Una de las primeras Recomendaciones Que hacen En El SAP El Referente El UI5 Este Es que Que congelemos La versión De De la librería ¿No? Por defecto Generalmente Va a apuntar Siempre con esta URL O como la que vimos Que le dice Resource Va a apuntar La última versión Del UI5 Pero entonces Podemos programar Mientras estemos desarrollando Podemos trabajar con esa Pero ya cuando vayamos A desplegar O ya esté la versión Definitiva Para productivo Incluso antes En Cuba Antes de pasar A productivo Tenemos que seleccionar Una Una versión De UI5 Les había pasado La URL De este A ver si lo consigo Por aquí Aquí está Les había pasado Esta URL Con todas las versiones Y aquí nos dice Hasta qué fecha De mantenimiento Y hasta qué fecha Va a tener Provisionamiento En el servidor Esas versiones Y esto es importante Cuando ya tomamos La decisión De que es la versión Definitiva De la aplicación Seleccionemos Una de estas versiones En general Sería buena idea Tomarla que tenga Quizás Más Más tiempo De mantenimiento Y de provisionamiento Para poder actualizar Y dejarla así En productivo Y congelar esa versión De igual manera Importantísimo Cuando vayamos A actualizar Una versión de UI5 Probemos la aplicación De que todo funcione Porque a veces Hay actualizaciones Que quizás nos afectan El comportamiento De los controles Este ajuste Se hace Tan sencillo Como que vamos Al web app De nuestra aplicación Lo ubicamos En el index.html Y aquí En la propiedad CRS del script Podemos apuntar A la versión Como habíamos visto Originalmente Puede que venga así Y si está así Quiere decir Que va a apuntar A la última versión De UI5 Y si queremos Especificar una versión Le colocamos Este segmento En la URL En este caso Estamos viendo La versión 1.120.17 Si yo agarro aquí Para confirmar Simplemente Si yo agarro esto acá Y lo coloco En mi explorador Me debería De devolver algo Porque a veces pasa Que ya perdió Provisionamiento Alguna versión Del UI5 Y aquí nos va a decir No se consiguió Vamos a inventar Un número Para ver qué pasa No se supone Que esté esto aquí Obviamente no existe Ahí nos va a decir No existe Porque esto no existe Esta versión O puede que La hayan existido En algún momento Y la borraron Entonces aquí Estamos viendo Que efectivamente Esta versión 1.120.17 Si estás trayendo Información Me ha pasado A veces también Que entro En una versión Y hay Librerías específicas De controles Que no las leen Entonces fue ese tema Ya de servidor Y si creo que Habría que reportarlo A SAP Qué pasa con esa Con esos controles Porque los controles Se buscan en la documentación Y no están Deprecados Entonces creo que También ahí a veces Son fallas De los servidores Sí Bueno Y ahí A este punto Ya llegamos A donde habíamos hablado Sí Perfecto Entonces ya sabemos Que la recomendación Es congelar El CDN Del UI5 Otras recomendaciones Tienen que ver Con el tema De los controles Que son Como checklist Tabla Saben Todos estos controles Que son de lista Es importante Aquí esta parte Porque Tenemos varios tipos De controles En ese tipo En ese estilo Entonces Cada uno Tiene una característica Específica Para cierta cantidad De registro Entonces fíjense Que aquí nos dice Que los límites De rendimiento Serán alcanzados De forma diferente Dependiendo del browser Sistema operativo Y hardware Sin embargo Es importante Estar atento Sobre la cantidad De controles Y data binding Que se va a usar Esto aplica Especialmente A las listas Y sus variantes Ejemplo Voy a poner aquí Esta es una La librería De una tabla La tabla La tabla más básica De De Luis 5 O tenemos Esta tabla Fíjense Que tenemos Esta otra tabla Vamos aquí Vamos aquí A indagar Un poco más De esto Porque este Así como Que el día a día Esto si es algo Del día a día Si una tabla Necesita mostrar Más de 100 filas Debe usar El SAP Ui Table En vez de El SAP M Table La razón De esto Es porque El SAP M Table Mantiene Cargado Todas las filas De memoria Incluso Cuando no son Visibles Después de hacer Scroll Seleccionar La tabla Correcta Para los Requerimientos Verificar La documentación Sobre la tabla Este es un título En inglés De este De este link Que les voy a pasar Igualito Eso está En Eso está En En la presentación Que les dejaré Arriba Vamos a revisar Este link Y vamos a ver De que está Hablando allí Las recomendaciones Por acá Fíjense Que acá Fíjense Que siempre Estamos entrando En esta En esta En esta página Como les digo Esta es la Biblia Para trabajar Con UI5 Aquí vamos a tener Toda la información Entonces fíjense Que en esta tabla Nos muestra Cuatro tipos De tablas Tenemos la tabla Responsive La Grid Table La Analytical Table La Tree Table Sí Generalmente Yo Experiencia Trabajamos Con esta Esta Y esta La Tree Table Muy rara vez Se usa Pero bueno También está ahí Por ahí Entonces fíjense Que aquí tenemos Como una serie De características Y entonces Estas características Nos dicen Nos puede indicar Cual tabla Deberíamos usar Entonces fíjense Que si nos dice Desktop Una laptop Una computadora De mesa Tablet Y iPhone Cuál de estas Cuál de estas Tablas Soportan Soportan Las tres Vistas Entonces Vemos que La Que la Response Si soporta Esto Tablet Y Telefónica Obviamente Es responsiva Y puede ver El tamaño En todas En la Grid Table No está recomendada Para Para dispositivos Móviles En la Analytical Table Tampoco Y en la Tree Table No Entonces si vemos Que es una tabla Que necesitamos Concentrada De un teléfono Altamente probable Que necesitemos Usarla Sin embargo Yo he visto Que esta se ve En teléfono Solo que No está recomendada Porque a la final Ella Lo que pasa con esta Es que esta Cuando está pequeñita Ya como que Agrupa la información Y todas estas no Mantienen las columnas Desplegadas En horizontal Entonces quizás Esa parte No va a ser tan cómoda De verla en un teléfono Sin embargo Como les digo Si yo agarro una aplicación Con por ejemplo Esta tabla Si la voy a ver Solo que voy a tener Que hacer scroll Horizontal Para poder ver Las columnas Que 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 tiene la tabla Si Este Aquí tiene Una opción Responsive Para ocultar columnas Este POPIN Support Es que tú le configuras Que en móvil Yo le puedo decir En móvil Yo necesito Estas tres columnas Pero en En tablet Y en Y en laptop Puedo ver Save columnas Eso sería Ese tema Del Del POPIN Support Tú le colocas Cuáles son Las columnas Importantes Que necesita mostrar Compact density Es el tema De cómo vas a ver La Los datos Compactados En la En las celdas Condensados Este Cose density Bueno no vamos a ver Todo esto Pero es como que Aquí vamos viendo Que tiene cada uno Fíjate que esto Es cuando es así Cuando está experimentado O puede fallar Este Fíjense que aquí Este Cuando tienes Unas columnas Mayor que 200 Digamos que Aquí te dicen Puedes usar este Pero no te la recomendamos Y en el caso De estas otras tablas Si te dicen Que si lo soporta Generalmente La responsiva Es para Menor cantidad De registro No Ella es responsiva Pero no Porque El tema con ella Es que A diferencia De estas tres Cuando tú consultas Un Un servicio Ella te carga Todo en memoria Imagínate que tienes Que tienes Diez mil registros Ella te los va a cargar Los diez mil registros En cambio estas tres Te los va a cargar Como de poquito De poquito Tú le puedes controlar Eso con Con un atributo Este Donde le digo Veme cargando De diez en diez Y mientras tú vas Haciendo scroll En la tabla Ella va consultando El servicio Y va trayendo De pedacito En pedacito Entonces por eso Estas Tablas Están recomendadas Para las grandes Cantidades De De información Y esta no Porque lo que va a pasar Es que si tú tienes Un diez mil registros Y tú le hables Un teléfono Te va a traer Todos los diez mil registros Y si estás gastando Datos Te va a gastar Los datos Del teléfono O se te va O se te va a poner Muy pesada Y todo eso Por eso Es muy importante Esta parte Fíjate que aquí Esta tabla Tiene opción De agrupación La 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 Trib table no La analytical table Si tiene Y la Trib table Efectivamente De entrada La Trib table Te agrupa Cosa Es su principal función Este tema Disculpen Aquí Esta parte Del agrupamiento Esta no La Trib table no La Trib table Lo que hace Segmenta Como en escalera La Puedes congelar La columna Puedes tener El scroll Horizontal En el caso De la Responsive Entonces fíjate Aquí es muy importante Tenerlo en consideración Aquí te dice Cuando soporta O no soporta Y aquí te dice Los controles Que pueden contener Cada una De esos De las celdas De la De la De la aplicación Entonces fíjate Que aquí Como entramos El otro día Aquí tenemos Esa Fiori Guidelines Vamos a proceder Vamos a ver si me deja Entrar aquí Ah no Me mando al principio Lo que quería era Entrar aquí Les voy a decir Donde vamos a entrar Voy a seleccionar Una tabla cualquiera Vamos a entrar aquí En samples En mapping reference Tab Y Table Esa si me la sé De memoria Porque la uso frecuentemente Entonces aquí tengo La ruta Esta es la grid table Que estábamos viendo Ahorita Si yo entro aquí Como hemos visto Con todos Los controles Aquí me va a decir Bueno aquí me va a decir Una descripción De la Del control Este aquí está El constructor Y aquí Todas las propiedades Que puedo controlar En la En la tabla ¿No? Ya este me está diciendo Mira este Ya este Ya esta opción Está deprecada Ya esta opción Está ahí todavía Pero está deprecada Entonces yo no Es recomendable Que no la sigamos usando Porque en cualquier momento La elimina En alguna actualización Este Fíjense Que aquí A ver Esta es la parte Que tiene Agrupación Y está deprecado Está deprecado Desde la versión 1.110 Estamos en la 1.125 O sea todavía está Pero segurito Puede que no funcione O que no Lo vayan a quitar pronto Este aquí te dice Cuántos van a ser Los registros iniciales Que vas a ver En la tabla Este es otro Otro Con propiedad Deprecada Aquí Varias Deprecadas Allí Este Entonces fíjense Lo que quería que vieran Así como hicimos El análisis Ayer De los De los Fluorplans Aquí tenemos El Weki Guidance Si entramos aquí Fíjense que aquí Es donde te dice Cuando Fíjate Te da una descripción De la De la tabla Te dice La grid table Contiene una set de datos Que está estructurado En En columnas Y en filas Y permite A los usuarios Hacer scroll En ambas direcciones Tanto vertical Como horizontal Y está optimizada Para manejar Grandes cantidades De información Grandes cantidades De registro Si Entonces cuando Cuando ustedes sepan Que lo que van a trabajar Tiene grande cantidad De registro Y ahí Inicialmente O puede que sea Dependiendo del requerimiento Usar esta grid Esta table La grid table O la analítica O la tree table Entonces aquí Tal cual como vimos Ayer con Con los flores Fíjate que aquí Es más complejo No está tan sencillito Cuando debes usar La grid table Y cuando no debes usar Entonces Lo primero que te dice Bueno La celda El nivel de celda Es espacial En relación a A las celdas Es más importante Que Que la Que la línea Como tal En este caso Cada una de las celdas Es más importante Tiene su importancia En la otra En la otra Con la Con la Con la responsive Ella a veces Te agrupa Toda la información Pero Por lo que yo he percibido De experiencia De usuario Muchas veces Los usuarios Prefieren tener Su Su Separación En columna Ellos están acostumbrados A ver las cosas así Entonces Por lo general Esta es una De las que Por lo general Se usa más Más que incluso Que la responsive Bueno Para casos específicos Pero Esta se usa bastante Fíjate que aquí Aquí Tú necesitas mostrar Una gran cantidad De Y compleja De datos La grid table Puede manejar Grandes volúmenes Y más eficientemente Que la responsive table La responsive table Puede manejar Alrededor Fíjate que ya te dicen Número Si usted sabe Que va a manejar 200 ítems Máximo Está bien Dependiendo De lo que usted necesite Y como lo quiera el cliente Usted usa La responsive table ¿No? Pero si es más Y más complejo Ya empezamos Como a descartar Esa 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 tabla ¿No? Este Vamos a ver Que nomás nos dice Cuando la Cuando Cuando la data Es de Complejidad Promedio Más ítems Cuando la data Es más Es más compleja Y menos Que cuando la data Es más compleja Si tu escenario Excede Estos límites De data Usa la grid table El factor de influencia De la exacta Incluye El número De registros Cargados En la tabla El número De columnas También es importante La complejidad De la cera Por ejemplo Son simple texto O O Gráficos Dentro de la tabla Ustedes le pueden colocar Controles Pero Ese controle Tienen que estar muy pendiente De no colocar A diestra y siniestra Porque puede Adegarle Tiempo de carga A A tu aplicación ¿No? Por lo general Lo que hemos llegado a hacer Es como Un indicador Algo que Que sea como Una barra O las estrellitas Estas que Que muestran La cantidad De Si te gusta O no O iconos No Flag No me ha tocado Hacer Tablas Que tengan Un gráfico Complejo Dentro Igual Esto por temas De tamaño Tampoco sería Recomendar Pero Si es muy Importante Que a pesar De que La tabla Te permita Agregar De controles Allí No No Volves Loco Coloca Un montón De controles Porque te va A pegar En la carga De tu aplicación Esas son cosas Que siempre tenemos Que está ahí Pendiente Nosotros Comparando Item Es un mayor Un mayor Caso de uso En este caso Una grid table Puede ser Más apropiada Que una Responsive table En la grid table Cada celda Contiene Solamente Un Punto De datos En contraste Con la Responsive table Es más flexible En la línea Incluyendo la habilidad De agregar Más Puntos de datos Por celda Y También Para El popin El popin Funcion Es lo que les dije Si yo Yo puedo Yo puedo darle prioridad Hacia otras columnas Y le puedo decir Bueno a partir de tal De tal tamaño de pantalla Estas columnas No son importantes Ocúltamela Y me le dejas tres Por decir una cosa Para Entonces Este comportamiento De la responsive table Si tú necesitas Comparar algo En tus registros Va a ser muy difícil Que el usuario Vaya a poder Hacer ese punto De comparación Entonces son temitas Allí Que ya te están metiendo Temas de negocio ¿No? De intención De las tablas ¿No? Simplemente mostrar Informaciones Para que tú necesitas La información Y que Y que vas a hacer Con esa información Esta Si tú estás Eh Implementar Una creación En línea Y la secuencia De acuerdo Están creados Es importante La grid table Crea nuevos ítems A the bottom Of the table Este Si es importante Que Que el orden En el que tú Estés creando Las cosas Es relevante Para tu Para tu Funcionalidad De aplicación Bueno y fíjate Que Esto sí Esto sí va a depender Fíjate que te dice La grid table Crea nuevos ítems Al final De la tabla Cuando ustedes Pueden hacerlo Cuando creo un registro Nuevo Simplemente Lo mando al servicio Y actualizo la tabla Y muestro la información Y siempre muestro Los Los más nuevos Arriba Pero si no tuviera Esa particularidad De lógica Por defecto Si yo le doy Crea un registro Nuevo Y lo voy a crear Directamente a la tabla Que generalmente Eso no se hace Por defecto Él va a crear Una línea Al final de la tabla Pero eso generalmente No es algo Que 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 se use mucho Porque imagínate Si tenemos un montón De registro Que crearon Lo último Es temas de scroll Para abajo Para ver el registro Nuevo Entonces Está por defecto Así Si se necesita Si tu caso de uso Es para tareas Realizadas en desktop O en tablet La grid table No es full responsiva Entonces Ahí donde Descartamos un poco El tema móvil Igualito Yo no la descartaría Del todo Quizás evaluaría Temas de cantidad De columnas Y todo esto Pero No es responsivo No es responsivo Como tal Pero si Se implicaría Que si lo vas a ver En una En un móvil Vas a tener que hacer Scroll horizontal Dependiendo de la cantidad De columnas ¿No? Pero ahí te hacen Esa advertencia Y bueno Aquí te dan el ejemplo De cuando No usar la grid table Y bueno No voy a leerlos todos Si nos extendemos mucho Les dejo Ya saben Cómo llegar acá Ustedes llegan Buscan el control Que van a usar Y siempre 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 Si es un control gráfico Si es un control visual Porque a veces Hay librerías Que son como más De manejo De lógica Por detrás De los comportamientos Quizás no van a tener Esta parte De WX Porque no es algo De experiencia de usuario Siempre van a tener esto Y ustedes Aquí les van a dar Toda la información Incluso fíjense Como vimos la otra vez Aquí vemos los diferentes ejemplos Fíjense que aquí Aquí está como 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 se ve Como con más espacio En vertical ¿Ven? Las columnas Y aquí tenemos También opciones De selección Puede ser Multiselección Puede ser Selección única O puede ser Que no tenga Tema de selección Por efecto Siempre le coloca Al multiselect Pero puede ser Que su Su requerimiento No necesite Tema de selección Entonces Esto se lo pueden Inhabilitar Aquí está Como el layout De la tabla Sus componentes Comportamiento De interacción Ah bueno Aquí está el tema Del scroll Tiene scroll horizontal Creo que también Tiene scroll vertical Aquí está como El modo de selección Fíjense que aquí En esta parte Ya le quitaron El Fíjate Selección modo Ninguno Ya le quitaron El multiselect Yo no necesito Multiselect Ya no tengo Multiselect Aquí está Single Es que puedes Single Es que puedes Seleccionar Uno a la vez Y múltiples Es que tú puedes Seleccionar varios Sí Aquí tenemos Varias funcionalidades Tenemos Aquí tenemos Por defecto Me gusta usar mucho Esta tabla Porque por defecto Ella en la Bueno por defecto No Le tienes que colocar Un parámetro Ella en las columnas Te pone este menú Donde tú Sin hacer código Ella automáticamente Te ordena De mayor a menor Te coloca un filtro Súper básico Entonces está Está bien chévere Vamos a ver si Tengo un ejemplo Por aquí Aquí No Aquí no lo tengo Si yo le diera clic derecho Acá y tuviera habilitado Eso me despliega un menú Entonces yo pudiera Quizás Ordenar esto Filtrarlo Y eso ya es algo Que te ayuda mucho Porque te automatiza Esa parte De la lógica Sí Y aquí Bastante útiles ¿Qué más tenemos por acá? Filtro Ajá Puedes congelar columnas Congelar columnas Es que tú Supone que tengas Un scroll horizontal Esta columna Siempre se va a mantener visible A pesar de que Tengas una Estación de scroll horizontal Entonces tienes esa opción De congelar columnas Track and Road Que puedes Arrastrar con mouse Puedes arrastrar registros Esa nunca la he usado Aquí Esta tampoco la he usado Agrega Esta no la he usado Menú contextual Son relativamente nuevas Estas funcionalidades Ajá Aquí te dice A nivel de la celda ¿Qué controles puedes usar? Como les digo Aquí les da un montón de opciones Pero Sea muy cauto Usando esto Porque si Tiene mucho registro Y aparte Que le pone complejidad Cargando Controles pesados Les puede afectar El rendimiento De su aplicación Entonces el hecho Como les dije siempre El hecho de que puedes hacer algo No quiere decir Que debas hacer Entonces si se puede Si te permite hacerlo Úsalo Pero Está pendiente De que quizás Que te cuesta hacer eso Si ves que la aplicación Está muy pesada Porque pusiste un gráfico Pesado A la tabla De evaluar Si puedes mostrarlo En otra parte O quizás Mostrarlo En un object page Donde tenga el detalle De ese De ese gráfico Que necesitas ver Y que no sea cargado En el montón De registro Y bueno Aquí tenemos Varias opciones Que vamos viendo Vamos a seguir leyendo Aquí en la La presentación Ajá Ya vimos aquí Que esta tabla Este link Nos dice Que más o menos Las características Generales De cada una De las tablas Que nos puede ayudar A tomar la decisión De alguna de esas Y con lo que acabamos De ver ahorita Ya confirmamos Ah si efectivamente Esto es lo que necesito Y hace lo que necesito Y la tabla Contiene múltiples controles O custe un data field Por favor Verifique si realmente Son requeridos O si otro control Puede reemplazarlo Por ejemplo Un control relacionado Con una lista Puede ser el combo box Dentro de una tabla Puede generar La creación De múltiples controles En la tabla Por cada fila Lo cual puede llegar A ser muy pesado Yo puedo tener una tabla Vamos a ver si tengo Por aquí Una tabla Yo tengo por ejemplo Esta tabla En este caso Fíjense que no Yo creo que se cayó Se me cayó Vamos a entrar aquí Fíjense aquí Precisamente Este ejemplo Este ejemplo Fíjense Yo tengo aquí Dos registros Aquí fácilmente Yo pudiera Tener un poco más De libertad De colocar De colocar De colocar controles Fíjense en este caso El requerimiento Implicaba Que aquí En esta En esta celda En esta columna Yo tengo Yo necesito Editar Entonces fíjense Que aparte De texto Aparte Controles de texto Yo tuve que Colocar esto acá El tema es No abusar De poner un montón De cosas En la tabla Díxtra y siniestra Porque esto Va a costar Procesamiento En el servidor Y en la carga De la aplicación Pero en este caso Como estamos Como estamos manejando Por quitos registros Esta vista Que estamos viendo No va a ser Una vista Ni registro Es algo Que se evalúa Y se puede hacer Por ejemplo En este caso Ustedes no lo ven Pero fíjense Como se ve aquí Se ve como un monto Y una moneda Esto no es un texto simple Esto es un object number Es un control Es un control Entonces fíjense Que aquí yo necesitaba Mostrar una cantidad Decimal Con su moneda Puede ser también Una unidad Vamos a suponer Que en vez de ser Dinero es Dimensión Entonces aquí puede ser Metros, kilómetros Entonces yo usé aquí Un control Que se llama Object number Que me permite Colocarle una 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 unidad Vamos a ver Si se ve Simplemente para que lo vean No vamos a especificar A ver aquí Cuánta la vista Esa vista es Por acá Vamos a mostrarle aquí Para que vea Un poquitito De con qué me refiero Con eso Que no está La vista No me acuerdo Cuál era Esto Vamos a ver Vamos a ver Objet Objet Status Fíjate que este otro Control Object number Entonces yo Dentro de mi columna Fíjate Dentro de mi columna Le digo Bueno esta columna Va a tener Label tal El label precio Y dentro El valor que voy a mostrar Va a ser Un object number Que va a estar Alineado a la derecha Y que está Bindiado A este A este campo De este modelo Y este Este me va a mostrar La cantidad Monetaria Y este Está Bindiado A la una unidad Que en este caso Es currency Que es moneda Y fíjate que Este Este Tag Este control Me permite ver Dinero Y unidad Que es lo que Estamos viendo Acá En la Estamos viendo Aquí en la En esta tabla Que yo coloco Este es un binding Y este es otro binding Que está en el mismo control Fíjense En este caso Solamente como Información adicional Fíjense que Yo muevo acá Y mantiene esto acá Esto es como Unos botones de acción Que te permite Esa tabla Fíjense que Cuando yo hago aquí Porque esto es para Navegar a otra vista Entonces Por defecto Esto no es una No es una celda No es una columna Sino que es una opción Que te permite la tabla Y como les digo Se lo muestro Simplemente para que sepa Que existe No vamos a profundizar Ahorita Pues no es la idea Yo vengo acá En este En este label En este control Que me dice Robachon template Entonces aquí Le coloco los robachon Y me dice Ah cuáles son los robachon Bueno yo quiero que sea Uno que sea Productos sustitutos Y le colocas Este ícono Y este va a ser Programación de despacho Y le colocas Este ícono Entonces estos dos Que están viendo aquí Corresponden A estas dos acciones Que están viendo acá Aquí permite Si me equivoco Permite Dos visibles Y si le colocas Más de dos Te va a poner Como un menucito Donde tú le das click Vamos a hacer Y te va a hacer Como un menú contextual Aquí no puedes poner Un montón de controles Visualmente así como Lo estamos viendo Son hasta dos Y si aumentas dos Él te va a poner Como un menú contextual Y donde tú le haces click Y te va a desplegar Como un menucito Donde vas a seleccionar La acción que tú quieres Para que tengas Eso en consideración Que esto no es Infinito La cantidad De acciones Que puedes mostrar ahí Sino que ya Lo convierte En un menú contextual Este Ajá A ver Sigamos por acá Dígame Con las celdas Cuando agregamos Una etiqueta O un control Es obligatorio Usar template Porque ahí vi que tenías Los envolvidos En un template Depende No Depende Depende del control Depende Aquí tú dices Este template Aquí me lo pide Aquí me lo pide Para esta tabla Pero hay tablas Que no te lo van a pedir Hay tablas Que no te van a pedir Este etiquete Va a depender Del control Como tal No es obligatorio Por ejemplo La La responsive La responsive No creo que no te lo pide Simplemente colocas La columna El texto Y el label Y ya Podemos poner Podemos un ejemplo Un ejemplo De Zap Mtable Fíjense que si me vengo Para acá Un ejemplo Entonces Vamos a decir Aquí Yo como les digo Yo generalmente Me vengo para acá Y agarro los ejemplos Y hay cosas Por ejemplo Ese template Que veo que está ahí Bueno se lo dejo No Este vamos a buscar Zap Mtable Que es más diferente Para ver una diferencia Vamos a ver Como Zap Mtable Para que vean la diferencia Aquí Esto Fíjense que Aquí no voy a No voy a caer en detalle Pero fíjate Tenemos el guideline Para saber Cuando puedo usar La Zap Mtable Esta es la responsiva Aquí te muestra Cómo se ve Lo mismo que acabamos De ver con La Responsive Con la Grid Table Aquí te muestra Con la La Zap Mtable Vamos a ver Un ejemplo De código Vamos aquí Fíjate que también Otra cosa Los que les digo Aquí tenemos Los ejemplos Esto es bastante Es bastante Complejo De memoria Tengo años Trabajando con esto Y de memoria Nunca me sé Cómo son Los tags De estos Controles complejos Vamos a ver Cómo es El Zap Mtable Fíjate que aquí Fíjate cómo es aquí Él inicia Aquí la tabla Aquí la tabla Él tiene TG de Turbo No es obligatorio Tengo un control Ahí que le colocaron Para poder ver Estos detallitos Aquí de la tabla Y aquí empieza El tema De las Vamos a ver Si puedo agrandar Y aquí empieza Ya como Con las columnas Y fíjate Cómo son las columnas En este caso De esta tabla Yo tengo Como un Un control Un tag Que me dice Primero coloca Todas las columnas Con su título Y después Voy a los ítems Donde me dice Column ListItem Y aquí voy a colocar Las celdas De cada una De estas columnas Y si te fijas Fíjate aquí Una vez ya colocó El control Que corresponde Aquí coloco Un control Que es Identifier Aquí simplemente Coloco un texto Estás viendo Que aquí no estamos Usando templates Simplemente lo colocas Directo al control Que vayas a usar Entonces Es importante Memores Sabes esto Bueno a mí Yo no lo hago Yo generalmente veo Un ejemplo Y lo adapto A lo que yo necesito Porque si son Tienen muchos Detallitos Por ejemplo Acuérdate Que va el template Y todo eso En la grid table ¿Sabes? Entonces No sé si respondí La pregunta Sí, sí Va a depender Va a depender Del control Va a depender Del control Sí Listo Vamos Por acá Ajá Aquí tema de Bueno Otra cosa importante En este tipo Estamos Ojo Estoy enfocando Ahorita en tabla Que es lo más complejo Pero tenemos Estos controles Que también Hay que tener En consideración Vamos a ver Si puedo Regresarme aquí A ver Tengo estos controles Esto es un combo box Esto combo box Entra dentro Está dentro De la explicación Que les estoy dando Porque esto Todo esto Esto es un control De lista Fíjate Esto es una Tritable Lo que les decía La tritable Se comporta Tú vas a usar La tritable Cuando tienes Que usar algo así Tal cual Como lo estás viendo Este es un poco Complejo Porque por detrás Tienes que armar Un Tienes que armar Un Un servicio Con ciertas características Para que Para que puedas Ver esto así Este es un ejemplo De tritable Este Así como Como estamos hablando De tabla De cantidad De registro De tabla Y complejidad También para estos Controles Que son de lista Esto es un control De Puede decir Que es un control De lista Y esto es un control De lista También Este combo box Tiene limitante Yo no puedo usar Un combo box Para un Para un maestro De De más Creo que Desde 200 Vamos a ver Como es el combo box Vamos a revisar Combo box Como les digo No me sé de memoria Todas las cosas Entonces Por eso les digo Esto si va a ser Día a día de ustedes Porque si Si es algo Que no Son demasiados controles O sea Son demasiados controles Para acordarse Si venimos al guideline Vamos a ver Cuanto es el combo box El combo box Mira fíjate El combo box Tú lo usas Cuando vas a usar Desde 13 Hasta 200 registros ¿Ves? Y aquí te dice Bueno Cuando tú te excedes De 200 Y aquí te dice Bueno Te recomendamos Que uses Un input field Un select diálogo O un value Si le das clic aquí Te va a mandar Algunos de esos controles Tú evalúas Cuál de estos Te puede servir Entonces lo chévere De esto Es que te dice Bueno No puedes usar esto Pero te recomendamos Que evalúes Usar alguno de estos Entonces Dentro de esta aplicación Que les estoy dando Incluye también Este tipo de controles Que son como de lista Así vamos acá Entonces fíjate A nivel En el caso de tablas Hay que verificar Las columnas ocultas Y cargar solo Las visibles Si es posible A veces Si hay la necesidad De ocultar columnas Porque Cuando tú vas a navegar A cierto lado Necesitas tener Un campo por ahí Que quizás El usuario No necesita verlo Pero a nivel técnico Tú si necesitas Obtener esa información Entonces Tampoco abusar De tener 20 columnas ocultas Porque entonces Ahí tienes que Buscar otro approach Por ejemplo Si es una o dos Está bien Oculta una o dos columnas Pero no abusar de eso Entonces básicamente Es que Procura dentro de lo posible Nada más cargar en tu tabla Las columnas Que necesites ver El usuario Entonces no es que Es una regla Pero tampoco vas a poner Ya con Ya con más de Dos columnas ocultas Ya yo como que Aquí puedo Voy a decir Lo puedo resolver Por otro lado Ajá Para Para la información adicional De este tipo De controles de lista Como les digo El control de lista Es todo esto Tal cual Así como ustedes ven Que listan cosas Incluyendo la tabla Un combo box Y todo esto Nos recomiendamos Que vemos aquí En esta url De aquí Igualito Eso está en la presentación Fíjense que aquí Aquí es un común Como un enunciado Performance list on table Para Para Dispositivos móviles Usualmente Tenemos Una cantidad Limitada De memoria Y de poder De procesamiento Para Páginas Complejas Web complejas Puede tener Un impacto Negativo En la aplicación En el performance De la aplicación Esto depende Del Del dispositivo móvil Si tienes un iPhone Una cosa súper poderosa Va a resistir Pero ahí no Todo el mundo Va a tener Quizás ese Ese mismo dispositivo Entonces Para este tipo De controles En este caso Fíjate que pone Sublist O Subtable Control Lo que son Lo que son Listas Y tablas Este Estos controles Están Atados A Fuentes de datos Que Frecuentemente Están Siendo Generadas Dinámicamente En los Tanto En los Ítems De listas Como en Los registros De la tabla La data Puede contener Grandes Números De elementos Aparte Del performance Creando Grandes Listas De tabla En Dispositivos Móviles Puede afectar Su usabilidad La navegación A través De grandes Datos De set En un dispositivo Móvil Es menos Conveniente Que en Un Equipo Una Computadora No Una Laptop Recomendamos Restringir El número De elementos En listas A 100 En De listos Móviles Por ejemplo Como les decía Ahí decía Que la Grid No está Recomendada Para móvil Pero Tampoco Es que No lo Vas a ver En un Móvil Va a tener que hacer Scroll horizontal Para muchas cosas Cuando tú cargas Esta tabla Lo bueno es que Fíjense Ella va cargando Tú le puedes controlar Esto Cuando yo hablo A la tabla Y tengo 10 mil registros Muéstrame nada más Los primeros 100 O los primeros 20 O los primeros 10 Eso tú lo puedes controlar Y él Mientras vas haciendo scroll Él va cargando Si le colocaste 100 Va cargando de 100 en 100 Si le colocaste 10 Va cargando de 10 en 10 Y así Positivo Así Así optimizas un poco El tema de Que no se te ponga Pesado la carga De todos esos registros De una vez Como pasa Con la tabla Responsiva Responsive Que así te va a cargar Si tienes 10 mil Te va a cargar 10 mil Entonces por eso Recomienda que si Tienes grandes cantidades De información No use esta tabla Si la Si la Si la lista Contiene muchos Ítems El dispositivo Va a necesitar Más tiempo De rendering Y tendrás que esperar Hasta después Que puedes ver Que puedes ver La lista En el dispositivo Obviamente Se va a tardar Un montón De cargar Y mostrarte La información También el El tema Del Del comportamiento Mientras haces Chrome Va a ser afectado Para reducir El número De De Ítems Que deben ser Renderizados Inicialmente Tú puedes usar Un Future De Hay unas propiedades Como les digo Como esta Que yo le puedo Controlar De cuánto En cuánto Yo puedo ir cargando La información En mi En mi control En el caso De las tablas En el caso De las listas Si no tenemos Esa opción Esta Esta opción Subsecuentemente Carga No activa El rendering De la lista Completa Y Para mejorar El performance Como siempre Si un El rendering Es como Renderizar Una lista Completa Por otra Razón El rendering Puede estar Reduciéndose En performance Si tienes que estar Renderizando Y renderizando Y organizando Te va a afectar Tu performance En tu dispositivo Entonces Detallito Hasta el momento Sigan la idea De lo que se está Explicando De que son Cosas como ajenas Son cosas Como ajenas Pero que están No ajenas En realidad Están involucradas En un desarrollo web Pero tenemos que Tener en consideración Donde se va a presentar La información Y donde vamos Para quien estamos Creando Las aplicaciones Y obviamente Importantísimo En desarrollo Móvil Es el tema De la optimización De los recursos Del dispositivo Y de La experiencia De usuario Que De esas personas Entonces Si estamos Claros ¿Puedo estar Un momento? Si Perfecto Sigamos Vamos a ver Aquí Ajá Fíjense Esto pasa Aquí nos Recomiendan Evitar El uso De llamadas SetTimeout Con valores Mayor a cero Quizás Algunos Ubican esto Otro que no SetTimeout Es cuando tú Estás ejecutando Algo Y le colocas Este Este Esta funcional Este parámetro Este Para detener El proceso Y que Y que continúe Después de tantos Milisegundos ¿No? Ese SetTimeout Esto usualmente Indica Un antipatrón En el código En la aplicación Que es usado Como una solución Alterna Y debe ser evitado Para más información Vamos a ver Este Si me ha pasado En aplicaciones Donde Estaba Tentado Usa esto Pero Cuando te pase esto Evalúa allí Que estás haciendo Porque No deberías hacerlo ¿No? Este Porque ya estás Ya estás cayendo En algo que no No recomienda Luis 5 ¿No? No digo Que no lo usen Nunca en la vida Pero si lo pueden Mira Evitarlo En el total No No lo hago Ajá Entonces fíjate Que aquí hay Como una especie De Esto Esto se los voy a dejar No vamos a No vamos a recorrer Todo esto Pero vamos a echar Un vistazo a alguno Igualito Eso está allí En la presentación Igual se los puedo poner Aquí en el chat Para que Si lo quieren ver En vivo Y le dan un vistazo Mientras estoy hablando Está ahí Entonces aquí Como Como que son Una especie Aparte de este tip Hay otros ¿No? Entonces Por ejemplo Fíjense que acá Tenemos un ejemplo De código Donde le estoy diciendo Bueno Ejecútame Este query Pero me lo vas a ejecutar Después de 300 milisegundos ¿No? Cuando Tú deberías usarlo Con su De esta manera ¿No? Si vas a hacer Por ejemplo Un request Tú ya tienes Un parámetro Donde te dice Bueno Cuando esté listo Ejecútame tal cosa No uses No uses Este timeout ¿No? Por poner un ejemplo Vamos a echar un vistazo Al link A ver que nos dice Que podemos sacar Ese link Interesante Aquí nos dice Bueno No uses propiedades Que no están siendo Públicas Por ejemplo Yo Cuando estábamos Desarrollando con AdSense Vimos que Tú puedes Como De cierta manera Instanciar Un control A tener acceso A un control De la vista ¿No? Entonces fíjense En estos ambos casos Estos ambos casos Van a tener el mismo resultado Pero En este caso Estamos usando Un método Que no Que no es público ¿No? Este te va a traer La información Pero si te recomiendo Si ya tienes un método Dentro del UI5 Que ya te trae Lo que necesitas En este caso Puedo asumir yo Que esto es un input Y yo necesito El valor Del input No un input Un texto El input sería GetValue Un texto Yo tengo ya un método Para que me traiga el texto No tengo que estar Cediendo a No tengo que acceder A estas propiedades Para poder tener información Entonces lo que te recomiendan Es que Si ya tienes un método Público Usa Vamos a ver aquí Vamos a ver Que más nos dice Por aquí No usa referencia Global Aquí Por ejemplo Fíjense Cuando estamos En un controlador Nosotros aquí arriba En el controlador Declaramos las librerías Que más vamos a usar Fíjate que aquí estamos Declarando El SAP M Button Sí Pero fíjate Aquí nos dice Que no debemos usar esto Porque tú fácilmente Si tú no declaras arriba Tú puedes hacer esto Fíjate que lo que cambia Es que en vez de slash Te pone los puntos Yo estoy haciendo referencia A la librería Pero te dice No, no hagas esto Declaralo arriba Fíjate Declaralo arriba Y aquí usa La instancia De Aquí usa La referencia De la librería Con esta declaración Lo que hacemos aquí Que declaramos La ruta De la librería Aquí le colocamos Un name Un name space Un nombre Cualquiera Y este nombre Le hacemos referencia Acá Y ya no tenemos Que estar haciendo La ruta De la librería Sino que Hacemos referencia A esto Lo que sí Le diría De esto Es que en realidad Declaren Controles Que vamos a usar Bastante Porque a veces Sucede Que si tenemos Un montón De controles Aquí arriba Cuando tú abres La aplicación Él va a empezar A cargar Todos esos controles Y si es un control Que quizás Estás usando Una sola vez Yo diría Evaluemos Si de verdad Necesitamos cargar La librería Para esa sola función O la podemos Llamar acá Porque a veces Si ha pasado Que tienes un montón De librerías De controles Aquí cargados En la cabecera Del controlador Y a veces Si puede afectarte Todo lo que esté Aquí arriba Lo va a precargar Cuando abra la vista Entonces ahí Evalúa también Un poco eso Si ven que no Tienen otra función Y que pueden aligerar La carga de la vista Son milisegundos No Tengan en consideración Eso ¿Qué más tenemos Por aquí? No usar APIs de precar Fíjense Tal cual Aquí Aquí en la documentación De una vez Voy a poner Ejemplo De las propiedades Del control No En este caso Pueden ser otras cosas Este va a ver Esto está Deprecado No Lo usa Porque está Deprecado Por aquí No sé Si hay algo Por aquí Ustedes lo vieron Que estaba Como en rojito Que estaba Deprecado En ese caso Igualito Con otras cosas Con otras funcionalidades Del UI5 General En ese caso El ejemplo Que Tengo a la mano Era el tema De las propiedades Creo que era Sabud Table 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 Aquí Aquí Y aquí Hay un montón De Atributos De precar Mira Aquí estamos Esto Así como Está esto Pueden ser Otras cosas Métodos Fíjense que Aquí vemos Aquí Aquí vemos Métodos De Métodos De De esta tabla No lo que Tú puedes hacer Con esa tabla Entonces De repente Tú vas A uno De estos Métodos Y puede Que te digan No Este método Está de precar No Ah por ahí Vi uno Hay unos Que Render Esta tabla Tiene un montón De Un montón De De Métodos Nos encontraremos Con alguno Por allí Aquí Está Detach Este es un Método Que está De precar Desde De 18 Todavía Existe Puede Que funcione Pero en algún Momento Se lo van A volar Entonces No lo Recomendable No lo Uso Por un Ejemplo Tenemos Aquí Las entidades Marcadas Como De precar En el App Reference Esto Incluye Propiedades Métodos Eventos Aquí Está Muy pendiente De eso Si dice De precar Usted No use Eso Porque En cualquier Momento Se va No sobrecargar No sobrecargar Controles Y métodos Aquí Está Un montón De cosas Manipulares No manipules Aquí Tú puedes Tú puedes Agarrar Tener Como manipular El dominio De De los De los Elementos Del HTML Del HTML De la De la De la De la aplicación Pero Es mejor Usar Métodos Ya propios Del UI 5 No Esto Puede Que te Funcione Pero No te Lo Recomiendo Mejor Usa Los Controles Aquí Find Tile Control Dollar Todo Esto Find Y aquí Está Usando Inel HTML Esto No deberías Usarlo Tú deberías Usar Tu Propiedad Que te Está Indicando El UI 5 De cómo Setear Esta Este 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 Atributo Ajá No Touchdown Handler Este Global Tema De cómo Manejar Los Controles Este Este Es un Vicio Y Me Declaro Culpable Que Uso Console Lock Este Si Aquí Me Declaro Pulpable Bueno Aquí Te Recomiendan Que No Uses Console Lock Sino Que Uses Lock Error Y Ya Tiene Su Propio Su Propia Forma En la Que Tú Puedes Ver La Información Esto Es Un Vicio Que Tengo Yo Bueno Se Lo Recomiendo Que Lo Usen Porque Aquí Dicen No Lo Usa Entonces No Usemos Eso Es Si Bueno Quizás Para Que No Estén Familiarizados Ahorita Con Desarrollo Web Console Lock Te Permite Si Puedo Poner Un Ejemplo No Voy A hacer Un Ejemplo De Console Lock Pero Para Que Sepan Dónde Pueden Ver Algo De Eso Aquí Si Vengo Para Acá Yo Tengo Esta Consola Si Yo En El Código Llegar A Colocar Un Console Lock Y Yo Cargo La Vista Aquí Lo Que Yo Coloque Allí Me Puede Aparecer Como Un Mensaje Acá Con Lo Que Yo Necesito Sea Un Texto Enduro O El Valor De Algo O Algo Así Aquí En Este Lock Tú Puedes Ver Ese Console Como Algo Que Tú Colocaste Si Es Un Vicio Que Tenemos Muchos Desarrollando Y Es Cuestión De Enfocarse En Buenas Prácticas Qué Más Tenemos Por Aquí Console Lock Para El Contexto Es El Contexto Actual Del Controlador Aquí Aquí No Refresca Lo El Time Out No Debemos Usar Time Out Y Esto No Debe Llegar Como Sorpresa Pero Es Bien Difícil Refactorizar O Modificar Apps Que No Tienen Ninguno O Tienen Mal Caso Automatizado Estos 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 Riesgos Aquí El Tema De De Probar Tus Aplicaciones Con Las Herramientas De De Pruebas Automatizadas Este Tienes Que Llegar Lo Pasa Que El Tema Por Tema De Tiempo Muchas Veces No No Se Aparte El Tiempo Para Crear Estas Pruebas Automatizadas Porque Implica Desarrollo Casi Que Un Tiempo De Desarrollo De Esas Pruebas Y Por Lo General No Se Le Toma El Tiempo Que Se Debería Esto Pero Fíjate Que Aquí te Recomiendan Que Todo Lo Que Desarrolles Lo Pases Por Pruebas Automatizadas Adecuadas Entonces Estos Son Detallitos Allí Que Hay que Tomar En Cuenta Y La Experiencia Va Dando El Paso De Lo Que Ustedes Vayan Viendo Ahí Asegurarse Que La Aplicación No Bloquee Renderizado Mientras Espera Por Una Respuesta De Va Que Esperar Por Datos Antes De Renderizar Algo No Favorece La Experiencia De Usuario Es Recomendable Cargar La Data En Forma Síncrona Y Renderizar La Página Mientras La Solicitud Está Pendiente Mayormente La Solicitud No Fallará Y Si Sucede Es Mejor Mostrar El Error A Navegar A La Página ¿Qué Pasa? Eso Si Es Algo Que No Se Debería hacer Yo Tengo Esta Aplicación Y De Repente Puede Que Usted Diga No Yo Quiero Que Esto No Se Muestre Sino Hasta Que La Carga De Servicio Debería Ser Así Debería De Cada Uno Ir Por Su Cuenta No Debemos Esperar A Que Tengamos La Información De Un Servicio Aquí Para Poder Habilitar La Carga De Los Controles No Hay Mucho Tema Con Eso Es Algo Que No Se Recomienda Y No Me Ha Pasado No He Ten Necesidad Hubo Una Vez En Un Proyecto Donde Se Hizo Una Aplicación Que Ya Si De Entrada No Cumplía Con Ninguno De Los Principios Fiori Y Por Temas De La Aplicación Se Tuvo Que Hacer Algo Así Pero Ya Aprendimos La Lección De Que Si Se Tiene Que Llega A ese punto Ya Estamos Haciendo Algo Mal Entonces Está Mal Planteada La aplicación Entonces Esto Es Algo Que No Debería Suceder Ajá Recomendaciones Generales Estas son Recomendaciones Más De Como De Cómo Trabajar Un poco Organizadamente Cuando Desarrollemos Aplicación Esto Ya va a ser Un poco Más Conceptual De Cómo Trabajar Un poquitico Más Organizado En Las Previas Era Como Un tema Más De Recomendaciones Técnicas Las URL Tienen Mucho Más Información De Que Están Dentro De La Presentación Tiene Más Información Que Bueno Los invito A que La Revisen Porque Si Nos Podemos Extender Muchísimo Más Pero Son Cosas Que La Experiencia Les Va Mostrando Y A partir De Este Punto Van Hacer Más Recomendaciones De Cómo De Cómo Por Si De Alguna Manera Nomeclaturas Recomendaciones De Cómo Deberías Establecer Tu Código Variables Y Todo Eso Entonces Vamos A Empezar Con Esa Parte Para Los Módulos UX El Contenido Del Código Una Aplicación Mantenerá La Información De Carácteres Alfanuméricos Entonces Esto Como Les Digo Es Recomendación Ya Si Ustedes Edigen Otra Opción Es Válido Lo Pueden Hacer La Plataforma Se Los Va Permitir Pero Es Recomendación Para Que Trabajen De Una Manera Más Organizada Entonces Por Ejemplo Aquí Una De 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 Por Ejemplo Cuando Crearon Primero La Aplicación Con Con AdSense Colocaron Un Nombre Descriptivo En La Aplicación Después Vine Yo Le hice Un Ejemplo Y dije Aquí Voy a Colocar Este Código Porque Es Una Manera Recomendada En Que Pudieran Trabajar Más Organizados Entonces Una De Su Empresa No Recomendable Dos 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 Caracteres Igualito No Necesariamente Tienen que Ser Nómica De La Empresa De Repente Pueden Colocar VA Que Significaría Business Application Por Poner Un Ejemplo Aquí En Este Ejemplo Las Primeras Dos Representa Que Es Una Aplicación De Software Las Otras Dos Representan En El Dado Caso Si Están Trabajando Muy De La Mano De Estamos Expandiendo Alguna Funcionalidad Que Depende Mucho De SAP Y Esa Funcionalidad Está Asociada Meramente Con Uno De Los Módulos De SAP Pudieramos Usar Las Otras Dos Caracteres Para Identificar Con Que Módulo De SAP Estamos Trabajando Vamos A Suponer Que La Aplicación Va A Trabajar Con El Módulo MM Entonces Ya Tendríamos Cuatro Caracteres S O MM Entonces Es De Repente Aquí Ya Estamos Proponiendo Como 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 Un Consecutivo Pero También Pudieran Ser Otros Dos Caracteres Descriptivos Vamos A Suponer Que La Aplicación Es Manejo De Factura Entonces Yo No Voy A Poner Manejo De Factura Sino M F De Manejo De Factura Entonces Puede Ser S O MM M F Diría Ya El Código Me Está Diciendo Una Aplicación De Sofort Del Módulo MM Y M F Si Sería Como Un Manejo De Factura M F Y Le Puedo Colocar Tres Dígitos Consecutivos 001 Para Decir Que Es La Primera Aplicación De Manejo De Factura De Sofort Del Módulo MM Si La Versión De La Aplicación Maneja Tres Dígitos Alto Numérico Iniciando Ana Esto Propuesto También B No Para Definir La Versión De La Aplicación Seguida Por Dos Dígitos La Secuencia Del Número De Versión Aquí Tenemos Un Módulo UX Que Se llama Sofort El Módulo MM Este Consecutivo Le puedo Decir Que Estamos Agregándole Más Cosas Este Es User Interface Y Es La Versión 1 Porque La Versión Porque Me Ha Pasado Mucho Recuerda Cuando Hablamos Del Caso En Que Si Yo Tengo Una Aplicación Que Me Muestra Los Vuelos Pero La Gente De Marketing Va a Una Información Y La Gente De Ventas Va a Ver Un Campo Extra Yo Tendría Que Desarrollar Dos Aplicaciones Yo Fácilmente Pudiera Mantener Este Mismo Correlativo Y Le pongo 01 Y 02 Para Saber Que La 01 Es De Marketing Y La 02 Es De Venta O Pudiera Yo Aquí En En Descripción Pone Bueno Marketing O Venta No Como Ustedes Consideren Yo Preferiría Y Recomendaría Colocar Un Correlativo Y Yo Sé Que El Uno Es De Marketing Y El De Venta Por Poner Un Ejemplo Entonces La Aplicación Software El Módulo De Manejo De Materiales Con La Secuencia 001 Es User Interface Y La Versión 01 La idea De Esto Es Que Ustedes Cuando Vayan A Desarrollar Una Aplicación Creen Su Sintaxis No Se Como Pudiéramos Nombrar Esto Su Fórmula No Se De Cómo Van A Crear Los Códigos De La Aplicación Y Que No Coloquen Nombres Descriptivos En Los ID De La Aplicación Es Una Manera En Que Pueden Trabajar Más Organizadamente Y Obviamente Van Tener Su Maestro En Algún Lado En Una Base De Datos En Excel Donde Van Tener Su Código De Aplicación Y Después Una Descripción De Aplicación Bueno Esta Aplicación Es Manejo De Materiales 001 Si Entonces Esto Como Un Ejemplo De Que Les Recomendamos Que Trabajen Así Que Creen Lo Que Ustedes Ameriten Que Puedan Que Puedan Trabajar Su Código De Aplicación Identificación Y Que No Trabajen Con Nombres Descriptivos Para Crear Las Aplicaciones Ya Eso Sería En El Caso Que Ya Internamente En El 18 N Coloca El Título De La Aplicación Manejo De Factura Manejo De Inventario Pero El ID De La Aplicación Se Lo Recomendamos Que Lo Creen Con Con Una Especie De Código En Este estilo Como Les Digo En La Plataforma El BTP El Salvina Application Studio Les Va Permitir Colocar Lo Si No Especial Todo Tiene Que Ser Como Y En General Les Recomiendo Que No Usen Caracteres Especiales Ni Nada Para Para Esta Clase De Cosas Sigamos Este Aquí Reforzando Lo Que Dijimos Anteriormente La Versión De SAPUI 5 Se Recomienda Mantener Fijo La Versión De SAPUI 5 Esto Asegura Que La Librería Se Mantenga Consistente Y Compatible Con La Configuración De Proyecto La Que Elijamos Tiene Tanto Tiempo De Mantenimiento Y Tanto Tiempo En El Servidor Acá Si Son Más Conversiones Generales Ya Esto Es Más A La Hora De Que Desarrollemos Código Por Lo Que Ya Percibieron Generalmente El XML Lo Tocamos Una V Y De Repente Lo Tocamos Por Ahí Pero Ya Lo Que Si Vamos A Tocar Más Frecuentemente Es Entonces Estas Estas Recomendaciones Son Más Para Para Esa Parte Del Controlador Entonces Una De Las Cosas Que Recomendamos Es Usar La Notación Húngara Para Nombrar Variables O Propiedades De Objetos Y Ser Descriptivo En Los Nombres Seleccionados Entonces Vamos A ver Que Un Ejemplo De Cada Una De Cosas Por Ejemplo Si Yo Voy A Crear Una Variable Que Es ID Yo Sé Que Se Dirige String Fíjate Lo Que Lo Que Estamos Haciendo Es Estamos Colocando La Inicial Del Tipo De De Datos Que Tenemos En En Esa Variable No En El Caso Objetos Una O En El Caso Un Objetos Query Le Ponemos El Dólar En Caso Un Entero Y En Caso Un M Para Una M Y Fíjate Que Aquí Tenemos Esto Incluso Cuando Ustedes Vean Los Ejemplos Vamos A decir Si Logramos Ver Algún Ejemplo Los Ejemplos Ya Están Así Los Ejemplos De Los Códigos Ya Están Si Me Equivoco 5 Vamos A Curiosear Aquí Ya Se Acostumbran Y Van A Vamos A Curiosear Cómo Están Cómo Están Esta Un De 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 Acá Vamos A Ver Si Aquí Cumple Con Esa Con Esa Convención Control Sample Aquí Vamos Entrar En Este Entrar El Código Vamos A Ver Vamos A Ver Y Ay Me Dic Vamos Al Control Fíjate Voy a Entrar El Control ador Vamos A Ver Aquí Fíjate Esto Vamos A Hacer El Que Sería Que Sería Esta Variable Si Lo Si Lo Ubican Empieza Por Un Objeto Exactamente Este Que Sería Ahí te dice Ahí está la chuleta Una A Un Arreglo Y ese que aquí cumplen con eso Esto es un string String Objeto Ya una vez Ya tú sabes qué tipo de dato es Este es booleano Ok Esto Un Arreglo Ya una vez No tiene que Ya tú sabes que eso va a traer un arreglo Claro Esa es convención No Si tú quieres No le quieres poner nada No se la pone Pero Se recomienda para Para que el código sea más legible Y sea fácil de interpretar Si No se va Estamos claros aquí con esta parte de esta recomendación Seguimos Ajá Importante Y si 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 Es este señor que se llama I18N No recuerdo si Si Axel les comentó de que es el I18N No lo recuerdan Ajá Fíjense El archivo Es por defecto el I18N Las claves usadas Deben ser escritas en lower camel case Lower camel case Dice que inicia en minúscula Y cualquier Otra palabra pegada Que sea compuesta Va con La inicial en mayúscula En este caso Inicia en minúscula Y después en mayúscula Esto igualito Es Este Es recomendación Si ustedes la quieren poner Todo en minúscula Lo pueden hacer Pero Vamos a tratar de trabajar De la manera En la que En la que se recomienda ¿No? Este Usar secuencias de Coneco Para caracteres especiales Vamos a revisar un I18N Ese I18N Es súper importante Si entramos aquí Por lo menos esta aplicación Esta aplicación tiene Fíjense que tenemos Este un proyecto Este proyecto Tiene El cliente Específicamente pidió Que fueran tres idiomas Vamos a ver aquí Disculpa Aquí está Si entramos en nuestro web app Y vamos a la carpetita I18N Por lo general Por defecto Va a tener esta nada más Pero si ustedes Tienen que trabajar Con múltiples idiomas Tienen que crear Estos archivos Entonces Tienen que crear Crear nuevos archivos Eso es importante Que tenga esta Esta sintaxis Empieza por I18N Si vamos a referirnos A un idioma Le ponemos piso Y la inicial Estos códigos Estos códigos de idiomas Están en algún lado Y si les debo Esa información Pero si es un código A nivel mundial De Que debe ir aquí No es que podemos Colocar cualquier Cualquier Inicial de idiomas Tiene que ser uno específico Y punto propiedad Entonces por ejemplo En este caso Este es inglés Y aquí vamos a ver Fíjense Aquí estamos En lower camel key Empezamos con minúscula Y como tiene compuesto El título De aquí Mayúscula Y colocamos esto Así Aquí está toda la traducción En inglés Si yo entro en portugués Debería tener Los mismos Labels Los mismos propiedades Pero Con su traducción En portugués Y en español Vamos a ver A ver si podemos Ver eso Déjenme entrar Aquí Conchale Disculpe Puse sin compartir Voy a compartir Otra vez Sin querer Queriendo Me dice Si pueden ver Otra vez La presentación Sí Ya sé Perfecto Entonces Aquí yo estoy forzando Aquí yo estoy forzando Por tema de idioma Estoy forzando el inglés ¿Qué pasa si lo pongo En portugués? Le voy a poner PT Pongo aquí en portugués Bueno Aquí Podrán ver Que No va con encomienda Votar atrás ¿Ve? Entonces Aquí Fíjense que Los títulos Nombre Do Producto Pero Está apareciendo Porque yo tengo Mi archivo Con mi código Portugués Y él automáticamente Fíjate que Portugués Ya saben que Portugués PT Si ustedes quieren que sea Le ponen guión PT Y cuando quieran hacerlo Por aquí PT Y le pongo español Me va a mostrar Mi información en español Nosotros En el código Yo puedo colocar Directamente En el XML Este texto Pero ¿Qué va a pasar Cuando tú necesitas Verlo en un idioma Diferente? Vas a tener un problema Porque no hay manera De que esto cambie Porque lo colocaste Directo Entonces Usted agarra Y crea su I18N Con los idiomas Que necesite Y coloca Sus traducciones Es lo que necesite Y si quieren Otro idioma Usted llega Y agrega Su archivo nuevo Con el idioma nuevo Y le coloca Sus traducciones Entonces Cuando tú tengas Que modificar Bueno Tienes que ir al código Sino tienes que ir a archivo Y cambiarle esto No que no me gustó Que sea precio En singular Sino en plural Lo modifico acá Hago mi build Despliego Y puedo ver El ajuste del texto A veces Por cantidad de información Uno se equivoca De dedo Ya tú sabes que Tienes que venir este archivo Al idioma que tienes El problema Y lo modifica aquí No tienes que entrar Al controlador Y ver dónde está el texto Para poder modificarlo No Ni tampoco En el XML Entonces Esto es súper 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 Importante Esta sí Les diría No 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 dejen de hacerlo Háganlo Porque van a tener Muchos problemas Después si Si no usan El 18 Otro detallito Ahí extra Vamos a ver si Ponemos aquí Un ejemplo Lo que si les va a pasar Fíjense Estos códigos En portugués Nos pasó mucho Déjame ver si me acuerdo Cuál es la página Y se las voy a dejar Esto sí como valor agregado Déjenme buscar aquí A ver Y esta sí Guárdenla Porque esta sí Muy rara vez la consigo Esta página Esta es súper interesante Esta Esta url Porque Ella va a agarrar Todo lo que son Caráteres especiales Además de Compañía La ñ Como saben Un caráter especial Si yo le doy Acá Él va a traducir El código AC1 Si ustedes no hacen esto Lo que les puede pasar Es que en la En la En la aplicación No sé si han visto Cuando no tienen El UTF O el UTF Bien configurado Y le aparece como Un cubito Un rombo Con un signo de interrogación Cuando no puede Manejar Los caracteres especiales Entonces lo que yo hacía Con esto Es que era que colocaba Mi 18N A ver Vamos a ver aquí Yo agarraba Lo bueno de esta página En específico Es que ya está Tapa de 18N Voy a Pasar que ahorita Ya está Ya está convertida Pero vamos a hacer Ejemplo con Se salió esto Vamos a pegar Hasta aquí Voy a hacer un ejemplo Con uno de los textos Nada más Vamos a suponer Que aquí es Comentario Yo sé que Vamos a poner aquí Compañía Compañía Como dice ahorita Compañía Lo bueno de esto Es que fíjate Que automáticamente Ya me transformó La ñ Me la transformó Y me respetó Todo el formato Del 18N Esto no lo hace En cualquier página Entonces fíjate Que esto es súper útil Esa si se la voy a dejar Aquí en el chat Ahorita que fue Que se me ocurrió Porque es algo Que descubrí recientemente Les dejo por acá Guárdenla Ponganle favoritos Es bien útil Esa 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 página Entonces ustedes Lo que hacen Es copian Su 18N Con sus caracteres Especiales La ponen aquí Y esta es la que van Ustedes copian esta Y la resta Sobreescriben en la otra De manera de que Les quede así Como lo coloque aquí Y ya no tienen problemas Con temas de caracteres Especiales Este es una U Con tilde Con acento Esto El portugués Tiene como Unas letricas Bien raras Allí Entonces La transforma En el Así En el así En el código así Ajá Entonces Aquí Ya saben Esta si Se la recomiendo No Háganla Háganla Así No se la coman Sí o sí Ajá Para las vistas XML Los nombres De la vista Ah bueno Y Disculpen Para terminar De completar La información Esto Para yo puedo usar 18N Por defecto Como les digo Siempre va a traer Esta Este Si vamos al manifest Vamos a ver Manifest Manifest Vamos a modelos Models Models A ver Model A ver si no funciona Model No me quiere buscar Model Ahí está Model Model Fíjense que acá Él está apuntando A su A su 18N Aquí quiere modelo Apuntando al 18N Tiene dos Y aquí te dice Bueno esto Esto ya es extra Esto ya es extra No es necesario Colocarlo Pero aquí Aquí le digo Bueno esto vamos a trabajar Con esto Con estos idiomas En realidad Esto no es necesario Es como un extra Pero ya por defecto Él le apuntar Al modelo 18N Y para Poder usarlo En el XML Por acá A ver si aquí Nada Hacemos referencia Al modelo 18N Y le apuntamos Cada uno De estos De estas propiedades MainPageTitle Debería estar En las tres MainPageTitle Debería mostrar Este texto Si me voy Para inglés MainPageTitle El mismo Pero en inglés Y así Esa es la manera En la que En la que Trabajamos con el 18N Aquí está Todo tiene Y 18N Creo Puedo estar equivocado Creo que cuando Ustedes crean Vamos a revisar Ah es que no No nos va a servir Porque la que Creamos está con Fiori Elements Ahí Ahí no usamos No usamos eso Si se usa Pero En algo que Vamos a ver Más adelante Sigamos por acá Para nombrar Las vistas Los nombres De la vista Deben estar Upper Camel Case Fíjate que el anterior Ejemplo Antes que usábamos Para algunas cosas Es Lower Camel Case Que iniciamos En minúscula Y después Los otros Palabras compuestas Las colocamos en mayúscula En este caso Usamos Upper Camel Case Entonces lo que Va a variar aquí Es que iniciamos Con mayúscula Y si es un nombre Compuesto El siguiente Palabra Va a ser con mayúscula Todas las vistas Deben estar en Directorio View Y los nombres De las vistas Deben terminar en Cualquier cosa Que tú le coloques .view.xml El namespace Es por defecto Del xml Es SAP M Entonces fíjate Esto por defecto Tiene que tener SAP M Sí o sí Sí o sí Y si vemos Los nombres De las tablas De las vistas Vamos a revisar Los nombres De las vistas En este caso Tenemos la vista Vamos a utilizar Esta misma Vamos a decir Si hicieron la tarea Bien aquí Estas personas Fíjate Upper Camel Case Todas empiezan Con mayúscula Aquí se la Aquí se la Comieron Aquí no cumplieron Con la Fíjate Te lo permite Simplemente Aquí no cumplieron Con el Upper Camel Case Pero fíjense un detalle Estas son vistas Y estas son fragmentos Yo diría que para todo el mundo Debería ser Upper Camel Case En este caso Se la conviene Y si es compuesto Las siguientes palabras Van a ir con mayúscula Dispatch Program Create Dialog ¿Sí? Igualito como les digo Él les va a permitir Hacer esto No va a dar error Pero sabes Como para trabajar Organizado Deberían iniciar Agarrar las recomendaciones Vamos a ver Aquí Vámonos para Controladores ¿Cómo nombramos Los controladores? Los nombres De controladores Deben estar en formato Upper Camel Case Igualito Los nombres De los controladores Deben mantener El mismo nombre Que la vista Que están relacionados Si existe una relación Uno a uno Así como Eso creo que Si se los mencionó AdSense Si yo tengo Una vista Que se llama Main Aquí yo debería Tener un controlador Que se llame Main Si yo tengo Una vista Que se llama Dispatch Program Aquí yo debería Tener un controlador Que diga Dispatch Program Que se llame Exactamente igual ¿Sí? Yo pudiera jugar Aquí De repente yo llego Y aquí le pongo Otro nombre Y aquí le pongo Otro nombre Pero va a ser Un desastre Va a ser un desastre O sea ¿Te lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer Pero más fácil Es que esta vista Ya tú sabes Que esto Va a corresponder Con esta vista Listo No tiene que estar Entrando en el código A ver cómo se llama El controlador No Cómo se llame la vista Usted llama Su controlador Correspondiente ¿Sí? Estamos claros con eso A ver qué más Nos dice aquí Los manejadores De eventos Tienen el prefijo ON ON INI ON EXE Eso también Se los explicó Este AdSense Tenemos el ON INI ON EXE I ON� Esto que es ON After Doppler Eh Vamos a ver si Podemos conseguir esto Si podemos conseguir Esto Vamos a ver aquí Aquí Para saber Cuáles son Todos los Los manejadores De eventos 5 Above 5 INI ON EXE Van a ver cuáles Otros hay ON EXE Eso igualito Ustedes lo usan a Comercio Explicado Más en cual si parecen todos aquí Aquí está OnInit OnBeforeRendering OnAfterRendering Y OnExit Son los cuatro Todos los piezas con Este casi siempre va Ya estos son como Hasta ciertos puntos opcionales A veces es necesario Destruir algún control Cuando sales O después de que Rendericen los controles Hace algo O antes que renderice Generalmente el que sé Que siempre va ahí Es este Y estos son a veces Que los usamos Muy rara vez he usado Estos dos Este Muy pocas veces también El básico es este Vamos a ver si es cierto Vamos a ver aquí El controlador Pues Vamos a ver cuáles Tienen este controlador OnInit Estoy seguro que sí está Aquí está OnInit Ahí generalmente Inicializamos una cosa Y llamamos OnRoomMatch OnExit De repente está Bueno esto No está haciendo nada Está haciendo un console log Una cosa ahí OnBefore Before Ese sí no está Fíjate que no está OnBeforeRendering No está por ningún lado Y OnAfterRendering Tampoco está Esa es muy rara vez se usa Ah bueno Aquí lo usaron Pero está comentado el código Fíjate que no No se está usando Este era para una prueba De algo seguro No se usa No está haciendo nada ahorita El que siempre El que siempre veo que sí está Es el OnInit Sí Y aquí generalmente Llamamos a esta A esta función OnGetRoomMatch Este nada más Se ejecuta una sola vez Pero si tú necesitas Que cada vez que Abras una vista Se ejecute algo Tú haces este Este OnRoomMatch Para que esto siempre se ejecute Cada vez que entres a la vista ¿Qué más tenemos por allí? A ver Los nombres de los controladores Deben terminar siempre Pon punto Controle.js Vemos aquí Aquí Y aquí está Controle.js Eso no cambia Controle.js ¿Qué más? Los módulos para usar Los SAP UiDefine Para los controladores Y otros módulos JavaScript Para definir namespace global Con este namespace El objeto puede ser llamado A toda la aplicación Entonces aquí tenemos la cabecera Con los Con los Con los módulos JavaScript Sí Fíjense aquí Esto también es el día a día Y vamos a la cabecera Aquí vamos Aquí vemos rápidamente Que estos son los Como la librería Por decirlo de una manera Los módulos que estamos usando Estamos usando un filter Un JSON model Este base controller Hace referencia A este base controller ¿Sí? Aquí le colocamos un namespace Y cada vez que yo necesito Usar un filter Yo simplemente hago el filter Vamos a hacer un ejemplo Aquí para él Yo hago aquí Filter Vamos a hacer tantos filters Aquí está filter ¿Cierto? Si yo no declarara eso Allá arriba Si yo no hubiese declarado Ese 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 módulo Ese control allá arriba Yo tendría que hacer esto Que es lo que no recomiendan Que hagan Yo tendría que hacer Y llamar Hacer como la ruta Del módulo Si yo hago esto Funciona Esto va a funcionar ¿Sí? Pero no te lo recomiendan A menos usar el namespace Y declararlo arriba Ahora Si yo tengo Porque pasa también Pasa A ver si tenemos un ejemplo Aquí creo que no vamos a conseguirlo A ver Pues Ah En base control En base control Fíjense 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 Aquí Este es el base control Fíjense Todos Todos Estos módulos Cada vez que yo abra Una vista Él va a cargar Toda esta Libre Y entonces Te recomiendan Que uses esto Pero si yo Por lo menos Puedo reducir Vamos a suponer Que el diálogo Lo estoy usando Una sola vez Yo pudiera evaluar ¿Será que lo declaro Aquí arriba Posarlo una sola vez O lo uso Como lo estoy usando Así con Con la ruta abajo Si veo que Puedo agilizar Esto me ayuda A A Optimizar este código Lo puedo Lo puedo evaluar Solo que no es recomendado ¿No? Pero si veo que El beneficio De hacerlo así Me reduce Drásticamente Que es mentira No Esto no No tarda mucho Pero por alguna razón Resulta que algo Es muy pesado Aquí arriba Pues tiene muchas Cosas cargadas Yo pudiera evaluar Que si todo esto Lo estoy usando Múltiples veces También lo dejamos Aquí arriba Porque lo estoy usando Por lo menos Los diálogos Se usan bastante Igualito que los botones Y todo esto Pero por ejemplo Esto Suponiendo Que ahorita No tengo idea De que hace esto Como tal Lo uso una sola vez Bueno Pero puedo evaluar Bajarlo No tengo que declararlo Aquí arriba Es como una Una idea No recomendación Pero algo Para que tengan Como criterio Para tomar una decisión Pero obviamente Lo que te recomiendas Es que siempre Los escalares Aquí arriba Lo digo porque Hubo también Otro proyecto Donde si Un montón No, 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 no De librería Y Si Ahí si Creo que si llega A afectar mucho Si llega a afectar Algo el tema El performance De la aplicación Y eso es importante Que cada una De esta Tenga su namespace Aquí Fíjense Fíjense aquí Algo que estoy viendo Por encimita Ven estas Que están como claritas Estas que están Como oscuras Y estas están claritas Si la ven No sé si logran Verlo con la Si ven que están Como azul clarito Y estas están Como negritas Quiere decir Esto Aquí El IDE El IDE Me está diciendo Esto Usted no lo está usando En ningún lado Esta Si la estás usando Esto No lo está usando Si yo le doy Control C Control D Fíjate No lo estoy usando Eso me está diciendo Que yo no estoy usando Esa librería Entonces Ahí yo tengo esto De adorno Yo pudiera fácilmente Agarrar ese filter Y borrarlo Porque no lo estoy usando O hace esto Todos estos Azul clarito Los puedo ir borrando Claro Eso es el IDE El IDE Aquí arriba Que te está diciendo Te está mostrando Esa información Este momento No lo estamos usando En ningún lado Entonces yo puedo ir borrando Aquí Hasta el momento Bueno Pero para que sepan Por lo menos Aquí yo puedo depurar Este código Este controlador Y puedo eliminar Librerías Que no estoy usando Controles Que no estoy usando Entonces ahí Es importante Esa parte Ajá Ok Aquí tenemos Declarar Tenemos que declararlo Para controladores Otros módulos Javascript Para definir Namespec global Y bueno Creo que ya aquí Este Le vamos a abrir Este último Este último URL Que nos dice Y con esto Estaríamos cerrando La parte Esta parte Del taller Este Si sé que fue Un poco más De conceptos Y todo esto Fíjate que aquí está Como una metodología De diseño De aplicaciones Fiori Este Desde un vistazo Es básicamente Lo que Lo que vimos Y los diferentes Tipos de 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 vistas Que podemos Programificar Las estructuras Y todo eso No sé si tiene Ahorita alguna duda O sea Hay mucho Hay mucho tema Más profundo Que se pueden tocar Este es como Un abreboca O sea Algo básico De manera que ustedes Ya con Con las herramientas Que les damos Puedan profundizar más ¿No? Pero esto Lo básico Que tienen que tener En consideración Esto último Es importante Que tengan Criterio Para tomar Decisiones Igualito Va a haber Cosas que Si no se Si no se Equivocan Hay que equivocarse También Pero Tener por el menos En consideración Mucho esto Que se les dijo Para evitar No te lo pesate Tanto Pero va a tocar La experiencia Lo que les va a dar Como dice el callo Para mejorar La parte De desarrollo De este tipo De aplicaciones No sé No sé Si tienen Alguna duda Hasta ahorita Yo tengo Hay una Pequeña duda Que se hace Un poco Para el tema Pero Digamos A nivel De librerías De javascript Yo estaba A nivel De librerías De javascript Yo estaba Viendo Que usan Bastante JQuery ¿Verdad? Si Puedes Si No Fíjate Que Ya Casi No Tanto Si hubo Un momento Que si Puedes usar La pregunta Es si la puedes Usar No La puedes Usar Pero Yo diría Evalúa Si hay una Manera Más óptima De De lidiar Con eso ¿Sabes? Porque si Ya creo Que ya Eso ya está Ahorita Como de salida Aquí en el desarrollo Yo voy 5 Si te lo permite Usar Si te lo permite Usar Pero evalúa Si hay alguna Otra manera Más Más reciente Más actualizada De De hacer lo que Haces con JQuery ¿Si? Pero si lo quieres Usar Lo puedes usar Si Una pregunta Digamos Con temas Del enrutamiento De las Páginas O las Vistas ¿Hay alguna Recomendación? Si puede Hacer De forma Dinámica No Básicamente Bueno Te voy a decir Más o menos Si O sea Tú dices Necesitas crear Una vista nueva Por ejemplo No voy a crear Muchos detalles Pero te voy a decir Por dónde Tienes que Ver Obviamente Si creas Una Si tienes Una vista Nueva Lo primero Que tienes Que hacer Es Aparte De crear Los archivos De vista Y de controlador En el manifest No es recomendación Simplemente te digo A dónde Tienes que ver Vienes Para acá Vienes al manifest Y aquí Están Las rutas Igualito Esto está Eso está ahí También En la página Que estemos Revisando Todos los días Ahí Ahí están Quizás Como Tutoriales Para hacer esto Entras a routing Entonces aquí Colocas tu ruta No Te colocas El título De tu ruta Que patrón Por ejemplo La primera página Generalmente No tiene ningún patrón Pero si tú vas A una ruta Secundaria Le colocas Bueno aquí Estoy diciendo La ruta secundaria Va a tener Target La vista Oye Page Y yo necesito Pasar estos parámetros Pa 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 Si Y si bajamos Aquí vamos a ver Los targets Entonces aquí estamos Oye Page Que va a tener Una transición De slide El ID Va a ser Oye Page La página El archivo Se llama Oye Va a estar Dentro De esta carpeta Si Este es lo primerito Que tienes que hacer Y para navegar Para navegar Y para ir a esas vistas Vamos a ver si tengo aquí Un ejemplo Nap2 Nap2 Aquí está Eh Tú creas tu función Que cuando presiones un botón O algo Vas a navegar a esa vista Tú primero Bueno aquí Yo estoy obteniendo Como Yo necesito pasar esa vista A unos parámetros Le digo O router Primero la instancia El router Le digo Nap2 Le coloco La La ruta Bueno en este caso Le tengo que colocar esto Porque esta vista Esta Esa vista Merita que yo le pase Estos parámetros Que le coloque aquí Order ID Categoría Subcategoría Ajá Si me vengo para acá Mira Order ID Order ID Categoría Subcategoría Sé que es muy por encima Pero aquí tú puedes Aquí tú entras En el SAPUI 5 Y vas a conseguir Ese Nap2 SAPUI 5 Ajá Aquí Tú vienes para acá Vas a seguir aquí En documentación Navegar Navigation Navigation Generalmente Busca por aquí Aquí está Routing Navigation Tienes un tutorial Pues hay como Profundizar un poquitito más Lo que te acabo de decir Si quieres indagar más Ahí está Ahí puedes conseguirla Sí Perfecto Listo Chévere Este ¿Alguna otra pregunta? No Pues fue un placer Para Para mí Compartir con ustedes Toda esta información Espero que les sea De mucha utilidad A partir de mañana Vamos a regresar A ver clase Al taller con Alex Él nos va a explicar Cómo trabajar Con Fiori Element Pero usado En En SAP En ABAP Con SAP Con servicios SAP Posterior a eso Vamos a ver Un taller con Isaac Y con Luis León Que nos va a enseñar Lo que es CAP Que es un modelo De desarrollo Fuera de SAP Para poder desarrollar Vaquen Bases de datos Tablas Y todo eso Bien Bien chévere Bien chévere Este Y después retomamos UI 5 Retomamos Fiori Pero Cómo hacer Fiori Element Con servicios CAP Sí Entonces Bueno Espero que les haya sido De utilidad Todo este taller Estamos a la orden Y espero que Bueno Que pasen Feliz tarde Les doy igual Chao De detener Y bueno Les subo la video Ya yo subí el video De ayer Y les voy a subir Este Que pasen Feliz tarde Feliz tarde Hasta luego Yo subo la video